bueno amigos estoy aquí en jacoblake inc ha empezado a que no veas me cobran 90 dólares por dormir y una noche me voy al siguiente pueblo que está a una hora dicen que hay máquinas quitanieves ya veremos lo que pasa que no me pasa nada chicos todo para adelante chao mira cómo está la moto macho y llevo aquí media hora el tiempo que he gastado en tomar una hamburguesa no veas que navadita espero que no sea como aquella como aquella que sufrí en holanda macho vamos para allá chicos todo para adelante todo para adelante